Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver el siguiente resumen semanal. Ante eventos masivos y vacunación pendiente, médicos internistas piden supervisión. El presidente del Colegio de Médicos Internistas Capítulo León, César Alberto Moreno Cervantes, indicó que el panorama epidemiológico ha mejorado sustancialmente, pero su gremio no se confía. Masacre en Salvatierra. Siete muertos y dos heridos. Siete personas fueron ejecutadas y dos más resultaron heridas mientras se encontraban afuera de un taller de reparación de motocicletas en la comunidad de Nicolás de los Agustinos en Salvatierra. El fiscal Carlos Samarripa Aguirre informó que ya se identificaron los presuntos responsables, pero se reservó mayores detalles por el sigilo de la investigación. Sente a lista regreso gradual a clases. Maestros participan en protocolos. El regreso a clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto será gradual para evitar que las escuelas se conviertan en puntos de contagio de COVID-19. Así lo aclaró la dirigente de la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Guanajuato. Adriana Sánchez Lira recalcó que esto aún forma parte del plan piloto implementado entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Guanajuato. Guanajuato es el sexto estado con más muertes por accidente de tránsito en el país. Con 279 fallecimientos por accidente de tránsito, al corte de mayo, Guanajuato ocupa el sexto lugar nacional en esta causa de muerte. Esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual representa un 12% menos que el mismo periodo del año pasado. Fiscalía identifica a presuntos asesinos del buscador Javier Barajas. La Fiscalía General del Estado informó que ya tiene identificados a los presuntos responsables del asesinato del integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, Javier Barajas Piña. El buscador fue asesinado el pasado 30 de mayo en el municipio de Salvatierra. El titular de la Fiscalía, Carlos Samarripa Aguirre, confirmó que ya se tienen las órdenes de aprehensión, aunque no precisó la cantidad de personas involucradas en el crimen. Es relativa la información para medir incidencia delictiva, señala el Secretario de Seguridad. León, Irapuato y Celaya no estarían entre los 15 municipios más violentos y con mayores índices de homicidios dolosos si se revisan los índices delictivos por cada 100.000 habitantes. Así lo sostuvo el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, Apendini, al afirmar que la información es relativa cuando se habla de incidencia delictiva. A pesar de las lluvias, el incremento del nivel de agua en las presas es nulo, señala la Conagua. La sequía es un problema en Guanajuato y en sus presas aún no han aumentado los niveles de agua, pese a las recientes lluvias que se han registrado. Esto lo señaló Vicente Cepeda López, director local en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con el funcionario federal, hasta el jueves, el nivel de agua de las cinco presas más importantes de Guanajuato se encontraba en un 59.4%. Regulación de ladrilleras en León se queda estancada a dos años de su anuncio. A dos años del anuncio del plan denominado Industria Sustentable de Insumos de la Construcción, cuyo objetivo es replantear de manera integral la actividad de las ladrilleras, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, SMAOT, sigue sin presentar resultados sobre el proyecto. Vinculan a policía por homicidio de Cristian, menor baleado en Irapuato. La Fiscalía General del Estado detuvo y obtuvo vinculación a proceso contra el elemento de policía municipal que habría disparado su arma de fuego y lesionado a un menor, además de haber privado de la vida a Cristian Giovanni de 12 años. El policía quedó con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un plazo de cuatro meses en lo que se cierra la investigación. Guanajuato es estratégico para el crimen organizado, causa en común. Uno de los factores que ha detonado la violencia extrema en Guanajuato es su ubicación geográfica, pues es estratégica para los grupos delictivos que se disputan las carreteras y la venta de droga en varios puntos de la entidad y de entidades vecinas. Así lo consideró Genaro Ahumada, investigador de la organización Causa en Común, quien expuso que la organización emite un informe mensual de actos criminales muy violentos en todo el país. Recuerda que esta y mucha más información la puedes revisar en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y mi compañera Carmen Martínez viene con más información el siguiente lunes.